hola papas amamos de traigo este nuevo juego si quieren que le deje el link en la descripción para descargar este juego digamelo más el emulador para que lo jueguen digamelo y lo haré muy bien primero la edad si quieren que lea lo que dicen y todo eso y que también y que también siga subiendo esta serie digamelo para terminar la serie de dragon ball apenas voy por la saga de los androides y esto es para android voy a poner a picro que es el que más ayuda y que para que sea original con la historia no? luego los personalizo para hacerlo más fuertes a vegeta y a goku ahi esta voy a ir volando ya se que graficos mas malos espera que entre la batalla no 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 vamos A Peckoro lo está masacrando Yo estoy batallando contra el número 18 No voy a dejar que te acerques a Peckoro Ahora déjame hacerte un super masaje Lo que dije anteriormente No dejaré que te acerques a Peckoro No hay ni pelea La peleas conmigo no con Peckoro No voy a dejar que te acerques a Peckoro Vamos otra vez con la misma canción La misma canción donde te roto Super ataque Un bien Luego que ya rotándome este video Un 7 Yo voy a hacer mi super combo de gitano Vamos a acabar con esto de una vez De una Ah no acabo con Android 17 Pero aquí ya me hago cargo Calificación C Igual sigue la historia Solo tenía que anunciarlos Para que siga igual la historia No hay ninguna misión secundaria Que pueda hacer por ahora Vamos a ver Si ya se Si quieren Como le dije Si quieren que le haga todo eso Y le llegue Como para que vaya Más con el ambiente Dígame no me lo haré Uy Ser Puedo adelantarme esto Para ir a la pelea Ser Eres débil Si a veces no pego Es porque los controles No me quieren funcionar Eso ya es por mi celular Pero el juego está bueno Pero el juego está bueno ¿Ven? Estoy apretando el triángulo Y no me deja sol Ahora sí Si quieren que Siga subiendo esta serie Solo diga Mi niño La ore Toma esto Ya es todo Tengo que paralizarlo Pero todavía no tengo El suficiente poder Para hacerlo Tengo que llegar a vos Y estoy en 1% de vida Vamos por aquí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Así es Perfecto Lo cargo Mi energía Ahora vuelvo a cargarla Para ser el mismo taje Listo Estamos de vuelta Voy a cerrar todo Voy a atacarte Sí Tengo una idea Primero voy a paralizar Perfecto Listo Lo voy a atacar ¿Qué tal? Si me lo envías Me lo voy a quebrar Vamos Ahora lo voy a tirar 2 fallitas de ataque Antes voy a acercar mi ki Para que sean muchas Obviamente ya saben que pasa En la verdadera historia Los que vieron Dragon Ball Después de que Piccolo derrota a Cell Como un Palomita Sinceramente Prefiero a Tenshinhan Vamos a volar por aquí Que no quiero pelear con ningún enemigo Por ahora Ya estamos llegando 2 contra 1 Tengo que ganar De por si somos 2 contra 1 Tenshinhan Tenshinhan Y Israel Fácil lo estoy derrotando Y si tu ayuda a Tenshinhan Atáquelo Tenshinhan Y yo lo distraigo Ven acá Eso ¿Qué pasa? No 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 Ah, el rodón para los hallos. Me siento, pero... Ya ganamos. Obviamente no es muy difícil, somos dos contra uno. Ahí es la parte donde llegas el... Aunque lo odio y tengo que llevarlo. Esto es, hasta aquí lo voy a dejar para este combate. Solo gano este combate y ya. Voy a subir todo mi poder de pelea para bajarle bastante. Voy a dejar que el ataque se tarde bien. Doble ataque. Ataca al número 17. Eso. Número 17 si ayuda un montón. No. 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 Para cargar todo mi poder. Bien hecho. Número 17. Déjalo ahí ¡No! Ahora tengo que volverlo a cargar Si quiero ganarlo ¿Saben qué? Mejor lo pagar uso Así es menos molesto Pero antes te ayudo Oigan Ahora que lo pienso Aquí pongo mucho chance ¡Sí! ¡Se lo pegué! De hecho terminé con este solo ataque Bueno lo dejo hasta aquí Espero que les haya gustado Y si quieren que deje en la descripción el link de descarga Pues carguen díganmelo Y nada Den like Comenten si quieren que siga con esta serie Solo por ustedes voy a jugar esto Y también porque Yo estoy harto de que acá No mejor Lo dejamos hasta la próxima No mejor ya Estoy con el número 16 Es muy fuerte No me preocupo No me preocupo Los andorraders trabajan muy bien juntos Miren este combo Miren este combo ¿Qué más lo puede hacer que un andorrader? Y miren esto Como que sea que vuelva a cargar hasta ahí Y miren Ya lo vamos a derrotar Está facilito Ser ya ni sabe a quien atacar Meterno ahí Me siento Pero Somos Más fuertes que un super Saiyajin Casi me deja ciervo En el juego Y con eso lo acabamos Voy a ver Voy a ver si ya terminó Esto Ahora si Me despido aquí Y hasta luego Vamos y papas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!